...desayunos informales, buenos días. Gracias por acompañarnos. Un gusto a ustedes. Bienvenido. Bueno, una asunción en tiempos de pandemia con menos gente y trabajando con, me imagino, con este protocolo también. ¿Cómo fue esa transición, el diálogo también con los trabajadores del INAHU? Fue muy buena la transición. Yo debo, aprovecho para reconocer públicamente... Pablo, por favor, acercate el... Ah, perfecto. Que el otro no funciona. Quiero reconocer públicamente, decía la muy buena voluntad de la Presidenta Saliente, de Marisa Linder, que actuó con gran transparencia, con gran espíritu de colaboración. Hicimos una transición breve, pero muy intensa y muy fructífera porque nos permitió, bueno, tomar contacto con una institución que es muy compleja. El INAHU es un organismo de gran envergadura, diría por dos razones fundamentales que obviamente están relacionadas una con la otra. La primera es la propia extensión o dimensión administrativa, territorial, es un organismo que administra un presupuesto de 370 millones de dólares por año. Es el cuarto, tercero, cuarto organismo del Estado en el presupuesto nacional en cuanto a dotación presupuestal. Impresionante. Tiene 140 centros en todo el país de 24 horas, atiende 2.000 proyectos entre los que gestiona directamente y los que gestiona con organizaciones de la sociedad civil. Cuando hablamos de proyectos hablamos de hogares, de centros, de las distintas modalidades de atención. Y el número más significativo, todos los días le brinda servicios a 90.000 personas, a 90.000 uruguayos, niños, niñas, adolescentes, discapacitados, adultos mayores con discapacidad, cosa que a veces no se sabe. Por lo tanto, la importancia social, y este es el segundo aspecto, el cometido esencial que cumple el INAHU, me parece que está a la vista. Por lo tanto, bueno, es un gran desafío para nosotros. Vamos a intentar mejorar lo que ya se hace muy bien y, por supuesto, a corregir aquellas cosas que eventualmente resulten insatisfactorias, porque desde luego hay problemas. Bueno, Pablo, yo te quería preguntar, porque más allá de lo que es la situación en el INISA, que es aparte, vimos en estos últimos años, y con la cifra que ahora manejas parece poco creíble, que faltaban recursos en lugares de primera línea de atención del Estado a los más vulnerables, como son las puertas de entrada al INAHU, no de chiquirines que van al INISA porque los destina la justicia, sino de los que están ahí, en la calle, algunos también vinculados a hechos delictivos, a veces que la justicia en el último tiempo no los procesaba con sanciones de enviarlos al INISA, y muchos con problemas también de adicciones de todo tipo. Y, sin embargo, veíamos las condiciones en las que estaban, absolutamente precarias, de falta de higiene, insalubres. ¿Cómo puede ser que con 370 millones de dólares por año falte plata en esos lugares? Bueno, porque la demanda social es muy alta, es muy grande. En este momento, por ejemplo, tenemos 5.700 sentencias en este momento a las que se le está dando cumplimiento de decisiones judiciales de niños, niñas y adolescentes que deben ser internados por distintas razones vinculadas con la ruptura de los vínculos familiares, la desestructuración familiar, el desamparo, el incumplimiento de los deberes de la patria potestad, ¿verdad? Me imagino que también mucho con padres presos. Naturalmente. Es decir, situaciones familiares complejas de las que vemos todos los días y nos enfrentamos todos los días, que, por supuesto, muchas de esas resultan, o casi todas, notoriamente dramáticas. Y allí se nos generan algunos cuellos de botella, como tú decías, en los centros de ingreso, precisamente. Ahí hay un área muy sensible. Hay tres centros de ingreso, uno para adolescentes varones, otro para adolescentes mujeres y otro para niños y niñas, en Lezica, en Capurro y allá en la calle Millán, respectivamente, que, bueno, que deberían ser centros de derivación donde los niños que van allí tendrían que estar pocos días. Y muchas veces pasan semanas. ¿Por qué? Porque se nos generan dificultades, vamos a decirlo con mucha claridad, para ubicarlos definitivamente en el centro que les corresponde de acuerdo a su perfil, de acuerdo a su procedencia generacional. Hay una dificultad. Toda esta situación de la emergencia sanitaria nos agrega problemas adicionales, que en ellos estamos trabajando. Hemos trabajado los dos presidentes, la presidenta Saliente y yo, y esto fue parte de la buena transición que tuvimos. El lunes pasado fuimos juntos, por ejemplo, a hablar con el Ministro de Salud Pública. Estamos elaborando un protocolo que va a quedar pronto hoy, seguramente después de la una de la tarde, que hay una última reunión entre nuestros funcionarios y los funcionarios de Salud Pública, porque tenemos que enfrentar una contingencia muy delicada, que es la de los centros de 24 horas. En los centros diurnos, en los centros de tiempo parcial, se resuelve como se resolvió en primaria. Los chicos tienen familia, tienen casa, se quedan en su casa, se les mantiene el servicio alimentario. Hoy estamos hablando de cuántos en 24 horas. Y en el caso de los centros de 24 horas, estamos hablando de 140 centros en todo el país, de los cuales el 70% lo gestiona el INAHU, el 30% restante se gestiona por convenio con organizaciones sociales, y aproximadamente 2.500 niños que viven allí. Esa es su vida, esa es su casa. Que no tienen otra alternativa. Ese es su hábitat, y de ahí no puede salir. Y para ahí genera entonces un protocolo para ellos y para los funcionarios. Naturalmente. Estamos hablando de equipos que en cada uno de estos centros son, bueno, a veces 10, 15, 20 trabajadores, que por supuesto, además se está a decir, tienen una gigantesca vocación por lo que hacen, pero desde luego, en la medida en que aparezca allí un foco del virus, se nos generó un problema serio. Qué bueno que Salud Pública, ahora Epidemiología, nos va a decir cómo tendríamos que enfrentarlo. Hasta ahora, y por suerte, no ha ocurrido. Salvo alguna situación sospechosa en algunos niños, en algunos hogares del interior, pero que en principio quedaron descartadas. Bien, y hablando de todos estos niños en instituciones, de diferentes formas, como lo estabas explicando, yo no me acuerdo si fueron los primeros días de asumir o antes de asumir que el propio presidente Luis Lacalle Pau habló de acelerar los trámites de adopción. Sí, bueno, y en ese sentido hay alguna propuesta, hay un capítulo en la ley de urgente consideración, en el proyecto de modificar la ley de adopción, modificar el código de las niñas en los hechos, que yo creo que son medidas atinadas que van a ayudar. Básicamente son de dos tipos. Hay una primera medida que tiene que ver con situaciones que muchas veces ocurren, porque hoy prácticamente el monopolio de la decisión de la adopción lo tiene el INAHU. Y yo no digo que esté mal, obviamente la opinión del INAHU es determinante, debe ser determinante en estos casos, por un tema de especialización. La recomienda a la justicia adoptar o que tal o cual familia adopte a tal o cual chico. El juez está un poco embretado, tiene poco margen de actuación. Es muy difícil para un juez oponerse o ir en contra del informe que al respecto recibe del instituto especializado que es el INAHU. Pero muchas veces, sin embargo, se dan situaciones complejas, fundamentalmente cuando hay una situación de acogimiento familiar y una familia sustituta que ha acogido temporalmente a determinado chico, y por otro lado se tramita un proceso de adopción y allí se generan algunas situaciones de conflicto donde la conclusión del INAHU puede no necesariamente coincidir con la solución más atinada o más correcta. Y eventualmente lo que creo que está bien es que el juez tenga la oportunidad de realizar una nueva instancia. Naturalmente, el juez no es especialista en estos temas, pero sí pueda consultar o iniciar un proceso de análisis adicional para tomar la decisión mejor, poniendo en el centro el interés superior del niño, que es lo que el Código de la Niñez manda y es lo que corresponde hacer. Y el otro aspecto que tiene que ver con lo que tú preguntabas es el tema procesal. La ley de urgente de consideración propone un plazo máximo de 18 meses, no para tramitar enteramente el proceso de adopción, pero sí por lo menos la parte sustantiva de analizar las características de la familia adoptante, es decir, de la familia que solicita la adopción. Bueno, no quiero dar plazos definitorios, quiero además decir algo, se ha venido mejorando bastante. El año pasado, por ejemplo, tuvimos en el 2019 110 adopciones. Eso mejoró bastante, digamos, el promedio histórico, significativamente, porque hace 10 años estábamos en 50, 60 adopciones por año. El año pasado tuvimos 110, el año anterior habían sido 70 u 80. ¿Qué quiero decir con esto? Se han venido haciendo cosas y se ha venido mejorando. Hoy hay 410 niños aproximadamente en los registros, en condiciones, como se llama, de adoptabilidad. El tema es que cuando el tiempo va pasando, eso conspira contra las posibilidades de completar las adopciones, porque dar en adopción a un niño de primera infancia, entre 0 y 3, es más fácil, obviamente, que a un adolescente. Claro, pero son muchísimos, 400 y pico. Son muchos, son muchos, y repito, ahí tenemos en toda la escala, ¿no? Tenemos desde primera infancia, de 6 a 12, y tenemos también muchachos. Sobre todo cuando del otro lado hay una demanda de gente que quiere, porque si hubiera 400 y nadie los quisiera, pero ese es el drama, digamos. Hay gente esperando hace años. Hay gente de desfasaje también, entre los 400, no sé cuántos, pero debe haber unos cuantos ya, de más de 6, y unos cuantos de más de 6. Sí, pero hay de los otros también. Sí, que son mayores de 12, que son de 13, 14, 15. Ahí las cosas empiezan a complicar. Y por más buena voluntad, y por más desburocratización que hagamos de los trámites administrativos y judiciales, lamentablemente allí las cosas empiezan a complicar. Hubo bastantes diferencias entre el sindicato y la anterior directora. ¿Tuvo reuniones con el sindicato? Tuve una y voy a tener otra dentro de pocos minutos. A las 11 de la mañana, ahora voy de nuevo a la sede de Suinau, allí en la calle Graciada. Ya tuve una antes, una vez que supe que iba a asumir esta responsabilidad. Yo mantengo una relación muy cordial, tanto con José López, como con Salaverri, que son el presidente y el secretario general del sindicato. Bueno, José López es una figura notoria, además por su actuación en COFE. Y por su actuación en COFE, yo tengo 15 años parlamentario, trabajé mucho en la Comisión de Presupuestos, como ustedes saben. Ah, lo habrá visto pasar a José López por ahí. Y hablamos muchas veces de los temas presupuestales. Y yo lo respeto mucho como dirigente del sindical, más allá de que sé que voy a tener coincidencias y discrepancias, y ya hemos hablado de eso. Pero tuvimos una primera reunión de una hora y media, muy larga, muy fructífera. Yo noto, y lo dije ayer en las muy breves palabras que dije en el acto de Asunción, porque no estamos como para hacer mucho acto público, lo de ayer fue una ceremonia muy breve. Pero entre otras cosas dije que yo lo que he advertido es que los trabajadores del INAU, todos sindicalizados, no sindicalizados, por más que están afiliados al sindicato la enorme mayoría, tienen la camiseta puesta al INAU, porque este es un cometido tan sensible, que ustedes habrán visto, el tema del INAU no es un tema que se haya politizado innecesariamente o desmedidamente en el Uruguay, por suerte. Me parece que el país ha venido siguiendo un camino con aciertos, con errores, con insuficiencias, con defectos, pero donde todos hemos arrimado el hombro y todos nos hemos ayudado a que las cosas se hagan bien. Ha habido enormes polémicas en otras áreas del Estado. Digo cuando nosotros éramos oposición, ¿no? Tuvimos mucho problema en el Mides, notoriamente, y muchas discrepancias y comisiones investigadoras, fracasadas y todo lo demás, fracasadas en cuanto a su concreción. Pero en el INAU, sin embargo, no hay grandes cuestionamientos. Cosas para corregir, seguramente muchas, pero creo que en materia de políticas de infancia y de niñez y de adolescencia, me parece que el país viene construyendo un camino que tiene muchas carencias y que, por supuesto, siempre se dice, las sociedades, la calidad de las sociedades se mide según cómo cuidan a los viejos y a los niños, ¿no? Bueno, así que me parece que eso habla de la centralidad de este tema y de cuánto tenemos que dedicarle esfuerzo. Acá estuvo hace poco José López y dijo una cantidad de deficiencias que hay, sobre todo en el acompañamiento psicológico, en los expertos que guían a la recuperación. Falta gente, faltan recursos humanos, no tengo duda. Vamos a ver qué hacemos con todo eso. Hoy tenemos una reunión a las 2 de la tarde con la gente de planeamiento para ver precisamente los temas presupuestales. De los 370 millones de dólares que yo te decía, exactamente la mitad se destinan a financiar los convenios con la sociedad civil, sin los cuales, obviamente, nada de lo que se hace sería posible. Porque ahí estamos hablando, que no lo hemos mencionado, de todo el plan CAIF. Estamos hablando de más de 500 centros de atención a primera infancia, la enorme mayoría privados, que son los CAIF, y también están los de gestión del INAU, que son los centros de primera infancia. Sí, acá hay algo que excede al INAU, claramente, pero cuando vos hablás de cuidar a los viejos y cuidar a los niños, inmediatamente me viene a la cabeza cuál es la realidad en cuanto a la pobreza. Ahora veremos cómo impacta todo este fenómeno económico en el que estamos, pero hasta el año pasado, entre los niños, la pobreza era 6 veces mayor que entre los mayores de 65 años, alta de 3 a 18%. O sea que tenemos una deuda histórica y de poner los mangos en los niños, si pensamos en eso. Y eso excede claramente al INAU, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que la plata en esto es plata bien gastada, pero hay que gastarla bien. Esas cosas son diferentes. Y eso es lo que yo quiero empezar a desmenuzar ahora y a ver el presupuesto, el rubro de suministros, los gastos de funcionamiento. En fin, obviamente el dinero tiene que llegar a lo que tiene que llegar, que es el cumplimiento de los cometidos. Y yo no digo que no llegue. Y en ese sentido, el año pasado estuvo a estudio del Parlamento una ley de primera infancia que marcaba algunos puntos. ¿Se puede retomar algo por parte del gobierno? ¿La diputada Lustenberg pretende insistir? Yo estoy en contacto con la diputada Lustenberg, con la que tengo una excelente relación. Es más, no cometo una infidencia porque creo que ya es público. Por lo menos quien ha sido nominada para integrar el directorio del INAU en representación del Frente Amplio, según trascendió, pertenece al sector de la diputada Lustenberg. Y con Cristina hemos trabajado conjuntamente en ese proyecto, que es muy bueno, que ella presentó, a los efectos de optimizar precisamente los recursos que se gastan en la niñez, estableciendo un sistema de monitoreo y de evaluación. Y a mí siempre me pareció una idea muy interesante. Lamentablemente ese proyecto no prosperó. ¿Alguna vez lo hablamos contigo? Porque quedó para el final de la legislatura, llegó a recibir sanción en la comisión de presupuesto. Y algunos en el oficialismo no querían que Lustenberg se llevara los méritos. Eso también pasó. Ahora, esos temas tenemos que retomarlos. El gobierno en la ley de urgencia propone una agencia de monitoreo y evaluación de todas las políticas públicas. Esta tiene que estar. O sea, habrá un mecanismo para la niñez o habrá un mecanismo para todas las políticas públicas donde una será la de la niñez, pero algo de eso tenemos que hacer inexorablemente. Bien. Pablo, ¿quién va a ocupar tu lugar en la presidencia del directorio del Partido Nacional? No lo sé, no lo sé. ¿Quién decide eso? Yo de esos temas ahora no puedo hablar, no me van a violar la Constitución, pero depende de los directores del Partido Nacional. Bien. Pablo, dale a muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Con mucho gusto, gracias. Bien. Y hablemos ahora de otros temas, porque el 74%...